...académico, Arturo Pérez Verde Ramos, gracias Arturo por estar de nuevo con nosotros acá en estos últimos días del año. Por favor, muchas gracias por la invitación, siempre lo pasamos muy bien acá, a veces las conclusiones no son auspiciosas, no son positivas, pero conversar ya es positivo, estos espacios son los que yo siempre he dicho y reiterado, el problema es que no conversamos, ese es justamente el problema, no hay conversación, entonces cada espacio de conversación colabora aunque sea un planito de verdad. La gente no conversa, el otro día metocostano era un familiar, social, no éramos muchos, gente adulto mayor, adulto menos mayor y jóvenes, oiga, pero yo diría que el 70% de los que estaban ahí, claro, se planteaba un tema y los otros, chateando, viendo el WhatsApp por el celular, oiga, y eso aquí es la familia, es el núcleo familiar, donde hay afecto, cariño, oiga, la gente totalmente desconectada. Entonces usted no se ha subido a una micro ahora, antes la iban en el diario. Exacto, claro, falta que el chofer vaya whatsappeando en una micro. Me ha tocado verlo también, me ha tocado verlo. ¿En la pará? ¿En la pará? Claro, claro. Ahora, el tema de la tecnología efectivamente permite estar comunicado instantáneamente con muchas personas, a la vez, pero inhibe el cara a cara, ¿no? Y el cara a cara también es esencial, ¿no? O sea, no es que estemos más incomunicados hoy día, hoy día yo creo que estamos más comunicados, que hace 20 años atrás, más comunicados. ¿O será más conectados? Más globalmente, ¿no? Estamos comunicados. Si uno analizara lo que la gente habla a través de las redes sociales, habla cosas bien importantes. El tema es que esas conversaciones están desterritorializadas, ¿no? No ocurren en un aquí y un ahora y no se hacen cargo, por tanto, del contexto, no se hacen cargo de la historia, ¿no? Son conversaciones ahistóricas, están en la red, están en el espacio, ¿no? No están trabajando por construir el futuro de cada espacio, ¿no? Bueno, salvo aquellas redes, para no descalificarla a todos, aquellos espacios que han colaborado justamente porque se han hecho el vehículo de la transformación. Pensemos simplemente en la primavera árabe. La primavera árabe se genera a través de internet. A través de internet. Los jóvenes de las revueltas estudiantiles se articularon nacionalmente, sobre todo desde los pingüinos en adelante, del 2006 en adelante. Se articularon a través del WhatsApp, bueno, no era el WhatsApp, pero de Facebook y de los correos electrónicos, y la del 2011 ya a través del WhatsApp y otras tecnologías. Entonces, no todo, no todo, no es, bueno, como siempre hemos dicho, blanco y negro ya no, ya no, hay muchos grises, muchos grises, y muchos blancos además, ¿no? Pero en general, lo que ocurre con las redes sociales es una ausencia, se produce una ausencia, una cosa bien paradojal, ¿no? Una ausencia de la historia. Uno está en el que estáis haciendo, que estáis comiendo, le diste un beso a tu bololo, un tema, lo que tomaste, que comiste, fotos de la comida, pero no problematiza la vida, ¿no? Por lo tanto, no ingresa a la historia, salvo en estos momentos particulares que hemos vivido en el mundo o en Chile, ¿no? Donde los jóvenes las utilizan y las politizan. Pero el problema es ese, ¿no? Que conversamos poco, la conversación es política, ¿no? Es casi una redundancia, es decir, conversemos o hablemos de política, porque la conversación siempre tiene que ver con el devenir, ¿no? Uno no conversa de qué color es esta taza o de qué color son estas paredes del estudio, uno conversa de cosas esenciales, por lo tanto, es política. Y eso es lo que nosotros hemos perdido, ¿no? Pero hemos perdido brutalmente, en este país brutalmente, ¿no? El modelo neoliberal que se implementó en este país fue tan exitoso, que lo hemos dicho alguna vez, se privatizó todo. Hasta el pensamiento. Se privatizó hasta el alma. Hasta el alma. Entonces, todo depende de uno. El futuro depende de mí, no de mí con otros. Entonces, eso es brutal, ¿no? Porque eso es la ausencia de los políticos. Entonces, yo tengo que trabajar, robar, si se quiere, ¿no? Como tipo de modelo hardware, ¿no? Robar. Profesionales del robo. Estafar. O trabajar incansablemente. Hay algunos que trabajan incansablemente, y viven endeudados, y trabajan horas extras, y no le han robado un peso a nadie, ¿no? Pero viven mal, porque todo depende de ellos, ¿no? O sea, si yo logro que mis hijos ingresen a un colegio particular, ¿no? Voy a asegurarles un mejor futuro. Ya no depende de la política de educación, ¿no? Aunque tuvimos un veranito de San Juan, ¿no? Con los muchachos que pusieron la educación en el tapete, pero todos vimos, todos hemos visto cómo se ha ido devolviendo eso. La gente no quiere que toda la educación sea pública, no quiere que sus niñitos que ya habían logrado salir, ¿no? De la mala educación vuelvan a caer en establecimientos públicos, a juntarse con los pobres. Entonces, tuvo la privatización y hizo su trabajo ahí, ¿no? Ese es el neoliberalismo, cuando la gente dice, yo no quiero que mis hijos estén con los rotos, estos pobres. El clasismo. Que estén, ellos, yo quiero pagar mi educación, quiero seguir pagando mi educación, ¿no? No terminen, ¿no? Y se movieron los... Bueno, hay toda una lógica también media ideologizada de la derecha, no sé, movilizaron los dueños de colegio, queremos educación, que la gente pague por la educación. Y habían unos apoderados que decían, yo quiero pagar por una cosa de otro mundo, ¿no? Yo quiero pagar por mi educación. Ah, no pueden, que me quiten la libertad. Una cosa que es impresionante, ¿no? Ese es el efecto de un país profundamente... Nosotros somos un país profundamente neoliberal, profundamente, ¿no? Independiente de que la UDI vaya en baja, ¿no? Independiente de esos efectos que uno dice, mire... Eso corre por otro carril. Claro, el éxito, ¿no? Que ahí es donde la bien tenía razón, ¿no? Esta revolución silenciosa fue meter en el ADN nacional el neoliberalismo. Y ahí estamos... Esto de que uno dice, mire, no quiero AFP. La gente está feliz con la AFP, ¿no? La gente está feliz con la AFP, ¿no? La capitalización individual. Lo que pasa es que quiere capitalizar más, quiere tener más, ¿no? Quiere que no se roben tanto de su dinero, pero su preocupación no es buscar una fórmula de capitalización solidaria, ¿no? De que toda la plata se reparte entre todos. No, no. Pues eso no... Volveríamos a tener en marcha, ¿no? Si alguien dijera, mire, volvamos al sistema solidario, donde la plata entra en un saco y se va repartiendo entre todos, volveríamos a tener... Lo mismo que ocurrió con los establecimientos. La gente volvería a decir, no, esto es mi dinero, mi esfuerzo. ¿Por qué tengo que financiar al flojo? ¿Por qué tengo que financiar al que no ahorra? Arturo, yo lo quiero... Usted recién mencionó los movimientos sociales, las redes sociales, mencionó la primavera árabe. Hay que recordar también los indignados en España. Y ayer hubo elecciones en España, donde dos grupos indignados le coartan al Partido Socialista y a la coalición de gobierno, a la Alianza Popular, hoy día Partido Popular, comandada por Rajoy, que quieren negociar con ellos para poder tener un mejor gobierno. Y los dos le hicieron un... Hasta ahora, hasta el momento, le han hecho sonar un cañonazo más grande que las 12 del día en la Plaza de Sotomayor. Sí, hasta ahora. Muy bien. Está Julio Arturo. Julio Arturo. Julio Arturo.